Fue la receta ruin del desastre, bocado vil sin digerir, aparentando así punto aparte. De todos era yo el más feliz, tazón de buenas intenciones, cuchara de la suciedad, un kilo de frustraciones, les regalo lo demás. Solo un desliz, solo un desliz, que gran fusión de confusión que fue más que confundir. Supongo que tomé el camino chueco, admito que debí fijarme en la señal, tomé el retorno más confuso, izquierda en vez de dar directo acá. Solo un desliz, solo un desliz, que gran fusión de confusión que fue más que confundir. Presientes que por tu ciudad no vivirás más que muy mal, el gran error que te persigue a donde vas. Del cielo ya se olvidarán y en eso un bien de notar, que aprenderás y volarás o te caerás. Tazón de buenas intenciones, cuchara de la suciedad, un kilo de frustraciones, les regalo lo demás. Solo un desliz, solo un desliz, que fue un humilde mal pasito que acabar haciendo. Solo un desliz, solo un desliz, que gran fusión de confusión que fue más que confundir.